Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, y en este vamos a empezar con el primero, ahora sí oficialmente, de los videos, o bueno, de los podcasts, o de los audios, no sé, como le quieras llamar, sobre el dibujo como autoconocimiento, pero se va a poner muy bueno porque lo voy a acomodar de una forma que a todos nos va a quedar más entendible, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con ese tema que ya tenía muchísimas ganas de hablar sobre esto, y ya lo he estado organizando un poco mejor para poder tener como una especie de seguimiento en los podcasts, o en los videos que vaya haciendo, ¿vale? Bueno, entonces en este primer video vamos a hablar sobre nuestro talento, nuestro superpoder que tenemos, porque resulta que en este mundo, tal y como sale en las películas, tal y como sale en los animes, en las series, hay héroes y hay villanos, ¿vale? Esto es así, ¿no? No vamos a meterlos en religión o en filosofías o algo más espiritual, esotérico, pero en resumidas cuentas, es tal y como lo vemos en las películas, así de que hay héroes y hay villanos, así de simple, ¿no? Y bueno, pues para poder entender todo lo que les voy a decir en los siguientes videos, en los siguientes podcasts, tenemos que entender esos fundamentos básicos, ¿cuáles? Lo acabo de decir y lo voy a repetir otra vez, es de que todos somos héroes y villanos, ¿vale? Pero al mismo tiempo todos tenemos superpoderes, todos tenemos dones y la forma en como usemos esos dones, esos superpoderes es lo que determina si nosotros somos héroes o somos villanos, ¿no? Porque tú vas a decir, no, pues claro que yo soy un héroe, ¿no? Yo soy un héroe, pero toman en cuenta que los villanos también piensan que lo que están haciendo ellos es lo correcto, o sea, ellos piensan de alguna forma que lo que ellos hacen está bien y si no, mírate cualquier serie, cualquier película, cualquier anime y te vas a dar cuenta de que los villanos están totalmente convencidos de que ellos están haciendo lo correcto. Desde su punto de vista creen que están haciendo un bien, ¿sí? Pero por ignorancia o por alguna otra razón no se dan cuenta de que es al revés, de que ellos son los villanos en realidad, ¿no? Pero ellos creen que están haciendo el bien e intentan de alguna forma usar sus dones, sus talentos, sus superpoderes para su beneficio o para el beneficio de sus causas, ¿sí? Que cada y siempre las causas de los villanos es para controlar, ¿no? Por ejemplo, un villano puede decir, no, es que la gente no sabe cómo comportarse, así que yo los voy a controlar a todos para poder enseñarles cómo deben de comportarse porque ellos no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí más o menos podemos entender que los villanos siempre van a intentar controlar a otros, manipularlos, engañarlos de alguna forma, ¿sí? Y que los héroes, pues, van a intentar ayudarle a los demás, van a intentar hacer que los demás también se conviertan en héroes, ayudarles a descubrir sus talentos, ayudarles a ver como la realidad, ¿no? Hasta el mismo héroe intenta ayudar al villano para que se dé cuenta de que él está en el camino incorrecto, ¿sí? Pero el villano, la diferencia es que el villano intenta matar al héroe, ¿no? Y el héroe intenta hacer que el villano cambie de opinión, ¿sí? Bueno, ahí más o menos vamos entendiendo cuáles son las perspectivas de un villano y cuáles son las perspectivas de los héroes, ¿sí? Bueno, entonces ya más o menos estás viendo por dónde va a ir todo este temita, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿tú tienes una habilidad? ¿Tienes un don? ¿Tienes un superpoder? Pues claro que sí, claro que sí lo tienes, ¿no? Sabemos que una habilidad, un poder, un don es algo que te hace, digamos, sobresalir de los demás. Algo que tú puedes usar y que tal vez los demás no tienen, ¿no? Hay muchísimos, hay muchísimas cosas. Hay muchísimos talentos, habilidades, dones, pero de todo tipo. Es como los X-Men. O sea, ¿te acuerdan de la película de los X-Men que uno se podían, este... Bueno, Wolverine que sacaba sus garras de adamantium, ¿no? O sea, imagínense qué clase de superpoder es ese. Bueno, aparte de que se regenera más rápido y su esqueleto pues tiene esa habilidad, ¿no? De que es tan fuerte como ese mineral o material, no sé qué sea. Este es el elemento del adamantium, ¿no? Entonces es pues casi, casi indestructible. Entonces vamos a ver otros héroes como por ejemplo, otros X-Men como Cíclope que puede lanzar de sus ojos como que ese rayo, tormenta, que puede controlar el clima. Y así sucesivamente, ¿no? El profesor X que puede comunicarse a través de la mente con los demás, como un psicólogo, una especie como de psicólogo, ¿no? Una especie como de psicólogo con superpoderes, ¿no? Bueno, pero también tenemos a los malos, ¿no? Que sería en este caso el más conocido como Magneto. Que tiene unas cualidades que pues ninguno otro tiene. Que sería la habilidad de controlar o de imantar los objetos metálicos. Y bueno, este... Hace una infinidad. Una infinidad, infinidad, infinidad. O como la serie esa que se llamaba Héroes, ¿no? Salva a la colegiala o salva a la porrista y salvarás al mundo o algo así, ¿no? Bueno, pues de igual manera todos nosotros tenemos dones, tenemos habilidades, ¿sí? No tienen que ser unas habilidades extrahumanas. Sino una habilidad pues simplemente que te haga sobresalir de los demás. Por ejemplo, recordemos que Hitler tenía una habilidad increíble para el control de las masas, para hablar en público, ¿no? Y pues que esa habilidad hizo prácticamente lo que un villano, como en las películas literalmente. O sea, hizo una cantidad de acciones en donde murieron muchísimas personas. Entonces date cuenta cómo una habilidad tan simple, tan sencilla, que parece insignificante, que tenía Hitler, pues a través de un camino que pues no fue el correcto, logró hacer cosas increíblemente pues malas, ¿no? Entonces te das cuenta cómo una habilidad, por muy pequeña que sea, puede hacer un gran cambio, puede hacer una gran explosión, ¿sí? Entonces tú dirás, no, pues yo nada más sé dibujar, ¿no? Pero a ver, te pregunto, ¿qué no eso es lo que hacía Akira Toriyama? ¿Qué eso no es lo que hacía Leonardo Da Vinci? ¿No? ¿Qué eso no es lo que hicieron aquellos artistas de aquellas culturas antiguas? En donde plasmaron en piedra muchísimas cosas, como la cabeza olmeca, entre otras, ¿no? El calendario azteca, este, entre, bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Todos ellos fueron artistas. Entonces lograron transmitirnos a través del tiempo conocimientos o por lo menos una pequeña parte de lo que era su cultura a través de ese arte, ¿no? A través de esa habilidad que ellos tenían que gracias a ella a través del tiempo pudimos conocer un poquito más de ellos. Entonces esto es una habilidad, es un talento, al final de cuentas, ¿sí? El problema, ¿saben cuál es? Y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante, amigos, es que los villanos, los villanos, pues también son muchos y ellos también tienen superpoderes. Y entre sus superpoderes, ¿saben cuál está? ¿Cuáles han adquirido? La habilidad o el superpoder de hacerte creer que tú no tienes poderes, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también ellos tienen el superpoder de engañarte para que uses tu superpoder en beneficio de ellos, ¿sí? Entonces, pues esto es una inteligencia muy malévola, pero acuérdate de Hitler, ¿sí? Y también tienen el superpoder, ellos, entre sus villanos, pues de hacernos creer muchísimas cosas, ¿no? Que ni te das cuenta. Pero al mismo tiempo hay muchísima gente dentro de los héroes que tienen el poder, tienen el superpoder de hacernos entrar en conciencia, de hacernos ver como la realidad, como realmente es. Por ejemplo, aquellas personas que hicieron la película de Matrix o de Matrix, juntaron, muchos héroes se juntaron, unos para hacer los efectos especiales, otros para la música, otros para actuar, otros para escribir. Todos ellos juntaron sus superpoderes y lograron crear, ahora sí, como una especie como de, ¿cómo vamos a ponerle? Como un elixir, ¿no? Como una especie de, ¿cómo podría ser? De tesoro, como una especie como de tesoro, ¿no? Como de, algo así. Entonces, aquella persona que ve ese tesoro o que toma ese elixir, de alguna forma se despierta, ¿no? O ve algo más allá de lo que es la realidad. Es justamente lo que pasó cuando muchas personas vimos la película de Matrix, ¿no? Que dijimos, ¡guau! Es increíble, ¿no? ¿Esto es real? Estamos en una simulación, estamos como en algo que es como un sueño. ¿Realmente es esto? Entonces, los héroes, esos héroes con sus superpoderes lograron, pues, de alguna forma despertarnos, ¿no? Así como los villanos lograron dormirnos con sus superpoderes, los héroes logran despertarnos también. Entonces, logramos ver cómo siempre está esa batalla entre héroes y villanos todo el tiempo. Y que, pues, los héroes intentan despertar a otros héroes para que luchen por una causa justa. Y que los villanos intentan dormir a los héroes para que, pues, ellos, a pesar de que sean menos, puedan seguir con sus planes, ¿vale? Entonces, esto es así, prácticamente así es como está funcionando nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra dimensión. En donde siempre está esa lucha entre, comillas, bien y mal, ¿no? Héroes y villanos, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos con algo muy interesante. ¡Ay! Vamos a ver, aquí tengo apuntado unas cositas. Nos han hecho creer que todos nosotros podamos... Ah, acá nos entra, acá nos entra, acá nos entra, acá nos entra, acá nos entra a los otros... Ah, muy bien. Dentro de esos superpoderes que tienen los villanos, fíjense que nos han hecho creer que nosotros no tenemos poderes. Que son cosas muy simples, que son simplemente habilidades pequeñitas, ¿no? Pero que esas habilidades pequeñitas las tenemos que usar, fíjense nada más, para nuestra propia ventaja. Para nuestro propio uso. Entonces, nos han hecho creer que estos talentos, estos superpoderes que tenemos, debemos usarlos para controlar a otros, ¿sí? Para manipular a otros. Entonces, sin darnos cuenta, nos están encaminando hacia el camino de los villanos y no nos damos cuenta, ¿sí? Es que esto es increíble. Es como cuando, este, como en Star Wars, ¿no? Que Darth Vader, este, se fue poco a poco yendo hacia el lado oscuro sin darse cuenta hasta que un día ya, él era el jefe de los malos. Y sin darse cuenta y empezó siendo un, este, un Jedi, ¿no? Entonces, esto es increíble porque así nos pasa a nosotros. O sea, nacemos siendo un Jedi, nacemos en el camino del bien. Y de alguna forma vamos viviendo situaciones en donde los, el lado oscuro nos va poco a poquito, este, adoctrinando, ya sea con la escuela, con la televisión, con los alimentos, etcétera, para que nos vayamos convirtiendo al lado oscuro sin que nos demos cuenta. Esto es súper interesante, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Es, es increíble, es un superpoder. Bueno, pero, este, pues, ay, pues ni modo. Muchos caemos, no hay de otra, ¿no? Y tú lo puedes ver en el mundo del arte, como hay muchísima gente que tiene una habilidad para diseñar. Por ejemplo, para diseñar lo que es una marca, lo que es una marca de empresa, lo que es una marca, un envase, sabe de colores, sabe de figuras, todo esto, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que hay productos en la tienda, en cualquier lado puedes verlo, ¿eh? Hay productos en la tienda que tienen un, un, tienen un diseño increíblemente bonito. Sí, increíblemente bonito. Dice aquí leche de vaca, ¿no? Y te ponen un diseño con plantitas, bien bonito el empaque, con un diseño acá súper ergonómico. Y los colores se combinan súper genial. Se ve el verde, se ve ahí el azul del cielo, se ve el verde del pasto. Cosas naturales. Se ve el dibujo de la vaquita que está bien feliz en el campo, ¿no? Entonces, esta habilidad que tienen ellos para identificar cuáles son los colores, cuáles son las formas, los elementos que deben poner en un envase para que la gente sepa lo que hay dentro, esto es prácticamente una habilidad de comunicación, ¿no? Pero resulta que no es así. O sea, lo que te viene afuera, el dibujo que viene afuera, los colores que vienen afuera, hasta las letras, de que la leche natural es mejor y no sé qué, algo así, por ejemplo, el eslogan. Pues todo eso en realidad no es verdad, ya que detrás de esa leche, por ejemplo, pues hay una cantidad de cosas increíblemente inhumanas con lo que está pasando con los animales, con los químicos que lleva la leche y todo esto, ¿no? Pero tú no lo ves, ¿por qué? Porque la gente que está diseñando esos empaques o esas marcas lo hace tan bien que tú no te cuestionas qué hay detrás de ahí, porque tú ves que son colores bonitos, imágenes bonitas, ¿no? Y así pasa con muchos productos que vemos en la tienda, que vemos en los centros comerciales, en donde la gente que tiene la habilidad para, pues todas esas cosas de diseño, pues en realidad nos están engañando prácticamente, ¿no? Eso también lo veo mucho, por ejemplo, hace tiempo, no sé si se acuerdan, había muchos comerciales en donde el cereal, salía un elefante, en los comerciales había un elefante café y que hablaba, ¿no? Creo que te hablaba y le decía, sí, come más este cereal porque vas a ser fuerte cuando crezcas, ¿no? O decía el tigre, el tigre, sí, ¿verdad? Que decía, sí, serás este poderoso, ¿no? Come ese cereal y serás poderoso, ¿no? O sea, esa habilidad para que, en donde crean un personaje totalmente bondadoso y que aconseja a un niño para que sea fuerte, para que sea, este, para que se supera a sí mismo, para que tenga energías, pero que en realidad el producto es todo lo opuesto, o sea, prácticamente esto es un hechizo, ¿no? Es como un engaño, entonces tú ves algo muy bonito, ves un personaje colorido, ves una música, ves unas tomas, este, unos encuadres de cámara, este, súper bien hechos, un guión súper elaborado, un storyboard en donde, este, transcurre todo el comercial, todo lo que ocurre, los animadores, todas esas personas que se unen, así como decíamos de la película de Matrix, pero lo opuesto, toda la gente que se une con su arte para tener ahí un producto, ¿no? Pero en lugar de ser un elixir, sería como, en lugar de ser un elixir, en lugar de ser un tesoro, sería más bien como una especie como de veneno, ¿no? Que te lo tomas y te hace daño, ¿no? O, no sé, o como una especie de trampa, al final de cuentas, ¿no? Ya no un tesoro, sino que es una trampa, tú lo abres y en lugar de ser algo increíble, brillante, es prácticamente, una caja con, pues, no sé, algo, algo horrible que tiene dentro, o alguna trampa que te absorbe, no sé, algo así, ¿no? Entonces, esas personas, en lugar de ocupar sus dones para el beneficio de la sociedad, lo están ocupando para engañarte, ¿sí? Pero, gracias al poder que tienen los villanos, nos hacen creer que no, que esto no está mal, que simplemente, esta es la psicología del color, la psicología de las formas, ¿no? El de que tú tienes que aprender cómo usar los colores, tienes que aprender cómo usar las formas para transmitir lo que tu marca quiere, ¿no? Pero no te dicen la realidad, de que tú estás haciendo esto para manipular y para engañar a las personas, al final de cuentas. Entonces, no solamente les decía que nos están haciendo, no nos están diciendo que tenemos superpoderes, sino que están haciendo que usemos nuestros poderes sin darnos cuenta para su favor de ellos, o de el favor de los villanos, ¿sí? Entonces, esto ha sido así por años, y la verdad es que es triste, ¿no? Pero no se preocupen, porque ya estamos llegando en una nueva etapa en la cual van a surgir muchos héroes. Así van a empezar a surgir muchos héroes que nos van a empezar a decir muchas cosas. Y yo me he dado cuenta que en YouTube, antes, bueno, antes había muy... Antes no había tanto contenido como espiritual, sobre emociones, sobre psicología, no había tanto. Pero últimamente me doy cuenta de que ya hay muchísimo, muchísimo, poco a poquito esos maestros como que ya sienten la necesidad de empezar a hablar sobre estas capacidades que tenemos para sanarnos, estas capacidades que tenemos para perfeccionarnos, que antes no se hablaba, ¿no? Mucha gente está empezando ya a hablar como de sus traumas, de la ansiedad y todo esto, y se están empezando a cuestionar, y están empezando como a despertar, ¿no? Como si sus dones, sus talentos, sus superpoderes ya estuvieran tan... Tienen tantas ganas de salir que ya están como hasta vibrando, ¿no? Y como que ya sienten, ¿no? Así como que ya esa energía de que hay algo más allá, ¿no? Como que ellos mismos están sintiendo que hay algo más allá en lo que ellos pueden ocupar sus dones, ¿no? Entonces, estas personas están creando mucho contenido ya sea en Instagram, en TikTok no lo sé, pero por lo menos en YouTube y en Instagram me he dado cuenta de que las ilustraciones, de que los podcasts, de que los mangas, los cómics, etcétera, etcétera, cada vez hay más personas haciendo cosas para despertarnos, para recordarnos que somos héroes y que tenemos poderes, ¿no? O sea, nada más ve cómo es Dragon Ball, ¿sí? O sea, imagínate en la época medieval, o sea, era una barbaridad cómo se mataban tan fácilmente, ¿no? Y hoy en día, desde los años 80s o 70s, te das cuenta cómo empezó como a venir una nueva revolución de conciencia y que ya con el tiempo empezaron a salir más cosas, ¿no? Más superpoderes que nadie esperaba. La creación de animes, la creación de música, la creación de bailes, han estado surgiendo nuevos superpoderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo enfocamos en el mundo del arte, te das cuenta cómo, por ejemplo, Akira Toriyama, ¿no? Ayao Miyazaki o todos esos aquellos que iniciaron en el mundo del manga, del cómic, Stan Lee, Moebius, del lado allá de Japón, este... ¿cómo se llama el padre del manga? O sea, el que hizo, este... Astro Boy, Tatsu... Ay, se me fue el nombre. Tatsu... No sé, Tatsu o algo, no me acuerdo, ¿no? Ah, ese fue el que... Bueno, también en la película de Akira, no sé. Tantas y tantas, este... Personas que empezaron a sacar sus dones, sus cualidades, para empezar a despertar a otros, ¿no? Con un montón de películas, este... Bueno, hay muchísimas, ¿no? Que tú las veías y decías, ¡guau! ¿Hay algo más? ¿Hay algo más, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, vi Dragon Ball cuando Goku era niño y que empezaba a vivir aventuras y conocían más amigos y así sucesivamente, yo decía, ¡oye! Yo quiero algo así. ¿Se podrá? ¿Eso se podrá hacer en realidad, no? Y te despierta esa sensación de, ¡oye! Hay algo más allá, ¿no? O tú puedes realmente empezar a darte cuenta de que tú también tienes esas cualidades, ¿no? También tú podrías hacer algo así desde el lugar en donde estás. Pero, date cuenta que también los villanos están haciendo todo lo posible para que tú no puedas hacer esto, ¿no? Para que tú no puedas, y si lo logras, para que lo enfoques hacia el beneficio de ellos. Entonces, es una pelea realmente increíble como en las películas y no nos damos cuenta de que estamos dentro de ella. Y esto es increíble porque cuando entendemos que realmente somos el Spider-Man de nuestras vidas, somos el Iron Man de nuestras vidas, somos el Superman de nuestras vidas, que tenemos superpoderes, y que con ellos podemos ayudar a otros, no solamente a despertar a otros, sino que podemos juntarnos y crear cosas increíbles, este... Así como los Avengers, como la Llega de la Justicia, como los X-Men que se juntan y entre todos como que ya hacen algo más grande, ¿no? Más increíble, ¿no? Algo así más o menos. Entonces, cuando empecemos a darnos cuenta de estos poderes que tenemos dentro de nosotros, es cuando poco a poquito nos vamos a empezar a preguntar y decir, ok, yo estoy usando estos poderes para servir a otros, o sea, como un héroe realmente, o los estoy ocupando como un villano, ¿no? Esa sería una muy buena pregunta que podríamos hacernos. Bien, entonces... Pero aquí viene una pregunta, ¿no? Que nos podríamos hacer es de que... Bueno, entonces yo tengo un superpoder de dibujar, pero... Entonces tengo que usarlo nada más para el beneficio de otros, nada más para los demás, o sea, no puedo usarlo para mi beneficio. Pues la respuesta es muy simple y te lo voy a decir con este ejemplo. Bueno, imagínate una persona que tiene la habilidad de pescar, ¿no? Entonces, si esta persona pesca solamente para él, pues sí, efectivamente él nunca va a pasar hambre. Pero si él enseña a pescar a otros, entonces, pues ¿qué va a pasar? Que va a alimentar a muchas más personas, ¿no? Pero que esto no significa que porque él enseñe a otras personas a pescar o que les dé pescado, él no pueda pescar para sí mismo y alimentarse de eso, ¿vale? Entonces, parte de nuestro camino como héroes, parte de nuestro despertar o parte de nuestro viaje del héroe, escuchen esta palabra, ¿eh? Parte de nuestro viaje del héroe, pues va a ser entender que este don que tenemos es también para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Que no solamente es para ayudar a otros, así como que yo te ayudo y ya, ¿no? Todo lo que yo tengo es para ti. No, también es para que tú sobrevivas, para que también tú puedas ayudarte a ti mismo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. O sea, no creas que solamente es para ayudar a otros. Es para ayudarte a ti mismo también. Entonces, esta analogía con la del pescador es muy, muy importante porque puede ser que caigamos en el opuesto, ¿no? De decir, no, entonces yo tengo que ayudar a otros, ¿no? Déjame ayudarte, déjame ayudarte, ¿no? Y tú te mueres de hambre. O al final dices, oye, yo tanto quise por ustedes y ustedes no hicieron nada por mí. O yo tanto quise por ustedes y al final muero de esto, ¿se trata la vida? No, es que también tienes que encontrar ese equilibrio entre ayudar a otros y ayudarte a ti mismo, ¿vale? Más adelante vamos a hablar sobre ese tema, ¿sí? Porque también es más extenso. Bien, continuamos con el siguiente punto. Bien, entonces digamos que el objetivo de este podcast, de este primer podcast es que entendamos que tenemos superpoderes, que entendamos que somos héroes, que hay villanos que con sus superpoderes intentan controlarnos y que una buena forma de que nosotros empecemos a enfocar nuestros superpoderes hacia el bien es ponerlo al servicio de los demás, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues esto ya es dependiendo de tu camino del ebre, de tu viaje del ebre. Por dónde estás caminando lo que tú haces, ¿sí? Porque cada quien tiene que encontrar la forma. Cada quien tiene que encontrar su superpoder. Cada quien tiene que conocerse a sí mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos sobre conocerte a ti mismo? ¿Sí? Entonces, imagínate que tú tienes el poder de dibujar. ¿Vale? Bueno, lo tienes porque aquí somos dibujantes. Puedes ayudar a otros, por ejemplo, ¿no? Este, en lo que necesiten para su negocio, siempre y cuando sea para algo bueno o esta ilustración, este cómic, este diseño, etcétera, ¿no? Tú sabes hacia dónde lo enfocas para ayudar a los demás. ¿Y cómo lo puedes usar para tu propio beneficio? Pues recordemos que el dibujo puede ayudar a autoconocernos, al autoconocimiento, ¿sí? A través de tus sketches, a través de tus pinturas, a través de tu música, de tu baile, todo esto, puedes entenderte cada vez más a ti. Y de eso vamos a hablar en otros videos. Pero, será muy bueno que empezaras como que a analizar y hacerte preguntas de por qué estás dibujando lo que estás dibujando. Por qué estás sintiendo lo que sientes cuando estás dibujando, ¿sí? Por ejemplo, que te sientas a dibujar en un parque y de repente tú ves a una persona caminando, ¿no? Dices, ah, esta persona la voy a dibujar, ¿no? Va, ya lo hiciste. Te gustó. Cuando acabes tu dibujo, pregúntate, ¿por qué de toda la gente que había aquí, ¿por qué dibujé a esta persona? ¿Qué tiene esta persona que ya me llamó la atención? ¿Se me hace atractiva? ¿Se me hace interesante? ¿Se me hace, no sé, sospechoso, sospechosa? ¿Por qué no dibujé esa banca? ¿Por qué no dibujé a aquella persona? ¿Qué tiene esa persona que me atrae realmente? ¿Por qué la quise dibujar a ella? ¿O por qué lo quise dibujar a él? Entonces, debe de haber alguna conexión. ¿Qué me está diciendo este dibujo? ¿Qué me está diciendo esto, no? Y más cosas. ¿Por qué estoy dibujándolo así? ¿Por qué estoy usando solamente lápiz? ¿Por qué solamente estoy, este... Usando... ¿Por qué solamente...? A ver, vamos a meternos un poquito más allá. ¿Por qué me da miedo dibujar en la calle? ¿Por qué intento dibujar a esta persona y me da miedo dibujar, no? ¿Por qué me da miedo darle este dibujo a esa persona que yo dibujé? ¿Por qué me da miedo acercarme a esta persona y entregarle mi dibujo? ¿Me da miedo que me juzgue? ¿Me da miedo que me diga algo? ¿Me da miedo que no le guste mi dibujo? ¿Me da miedo qué me da miedo, no? Entonces, a través de esas preguntas, puedes empezar a responderte muchísimas cosas y decir, Ah, vale, yo no sabía que yo tenía esta inseguridad. Yo no sabía que yo tenía este miedo. Yo no sabía que me gustaban estas personas. Yo no sabía que me gustaba estar aquí en este lugar dibujando. O yo no sabía que no me gusta estar aquí, que prefiero estar en otro lado, ¿no? Entonces, poco a poco te vas conociendo a ti mismo. Y entre mejor te conozcas, más superpoderes vas a encontrar dentro de ti. Y entre más superpoderes encuentres dentro de ti, pues siempre va a ser mejor. Obviamente, ¿verdad? Es que imagínate tener muchos superpoderes, que íbamos a hablar sobre eso en otro video. Pero, imagínate, o sea, no nada más tienes que tener uno. O sea, Superman tenía muchos, ¿no? Era el de la visión, no sé qué, de rayos X, volar, correr rápido, la superfuerza. O sea, tenía muchísimos, ¿no? No solamente tenemos que tener uno como Flash, ¿no? Que corría muy rápido, se cura muy rápido y creo que nada más. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias a este autoconocimiento que nos puede dar el dibujo, podemos conocernos más y encontrarnos más cualidades y más defectos, ¿sí? Entonces, el dibujo tiene muchas cualidades, pero ahí es donde está tu propio camino. Tienes que andar, tienes que buscar, tienes que abrirte a la posibilidad. Recuerda que en la película de los X-Men, prácticamente todos los mutantes, pues, tenían miedo de sacar sus superpoderes, ¿no? Que los juzgaran y si lo hacían, pues, eran señalados y les daba miedo hasta cierto punto. Entonces, intentaban ocultarlos, ¿no? Pero en el momento en el que ellos tomaban la iniciativa de ir con el profesor X, que les decía, mira, aquí está mi tarjetita, si quieres, este, puedes ir y ahí te vamos a encontrar, ¿no? Mira, aquí está y así que, si quieres, búscannos. ¿Se acuerdan de este cuate? ¿No cómo se llama Quicksilver o no cómo se llama? A ver si no estoy diciendo una tontería. Está esta parte genial donde va a explotar este, no sé qué parte de, en la mansión de los X-Men. Y explota, y se detiene el tiempo y llega este señor, creo que sí es Quicksilver, no me acuerdo cómo se llama. Ay, se me fue el nombre. Silver. Ay, no sé, algo de Silver. Es que ese superhéroe no estaba en mis tiempos, ¿no? Pero bueno, vean ese, ¿no? Vean esa escena de cómo llega él con la tarjeta de que dice, ah, es aquí, ¿no? Y en el momento justo, justo en el momento en el que él decide llegar a la casa de los X-Men, justo en ese momento salva a todos, ¿no? Entonces, cuando tú recibas ese llamado, cuando tú recibas ese llamado, es justo el momento perfecto. Puede ser ahora mismo, cuando estás escuchando este podcast, o puede ser en algún momento. Tú decides cuándo va a ser, pero va a ser el momento justo, ¿sí? Así como el chico este que corre bien rápido, el Quicksilver, si es que se llama así, llegó en el momento exacto y salvó a todos, ¿sí? Pero después de él aceptar que él tenía sus poderes y aceptar que tenía que ponerlos al servicio de alguien más, ¿no? Que tenía que recibir ayuda del Profesor X y de todos los mutantes para poder crear una comunidad, ¿vale? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es prácticamente...? Es que, a ver, fíjense cómo este poder que tienen los guionistas, los que crearon los efectos especiales, los actores, gracias a ese superpoder que ellos tienen de crear todo este tesoro, ¿no? Ese tesoro que es esa película, podemos entender cómo es que funcionan nuestros superpoderes, ¿no? Más o menos como que podemos imaginarnos. Entonces, gracias a ellos podemos darnos más o menos una idea. Podemos imaginarnos cómo podría ser si nosotros ponemos nuestros dones al servicio y cómo podría ser si ponemos nuestras habilidades, si las descubrimos, ¿sí? Entonces, gracias a esa película más o menos como que tenemos un chispazo de inteligencia, ¿no? De que, wow, así como me pasó con Dragon Ball, ¿no? Como que yo decía, wow, en serio yo puedo ser también una persona que vive aventuras, si me porto bien, si le hago bien a mi vecino, a otra persona. Entonces, yo puedo ir generando amigos por todos lados e ir cada vez viviendo más viajes emocionantes. Yo puedo hacer eso, ¿no? Y como que te crea la posibilidad dentro de ti. Se crea una posibilidad, como decía el Dr. Strange, ¿no? Hay una posibilidad entre todas esas. ¿Hay una posibilidad? Sí, hay un mundo en el cual sí es posible que tú seas ese héroe. Entonces, amigos, al final el objetivo es que encontremos esos superpoderes que tenemos y que entendamos que a lo mejor los estamos usando para controlar a otros porque somos villanos sin darnos cuenta y que podemos cambiar de bando cuando queramos. Podemos pasarnos al bando de los buenos, de los héroes, ¿no? Y empezar a usar nuestros superpoderes. Por ejemplo, ya para terminar, ¿se han dado cuenta de los videojuegos? O sea, los videojuegos son algo increíble, la verdad. O sea, puedes a través de un videojuego darte cuenta si tú eres bueno, por ejemplo, para manejar autos o para tener una granja o para dedicarte a mil y un cosas. O sea, si creas un videojuego, tú puedes darte cuenta si puedes dedicarte a ciertas cosas, ¿no? Si puedes ser un repartidor de Uber, no sé, si puedes ser un repartidor, si puedes ser un doctor, si puedes ser un psicólogo. Es que hay juegos de todos los tipos, de todos los tipos. Hay videojuegos, ¿sí? Entonces, esas personas te dan la opción de que tú experimentes lo que se siente, de que experimentes un poquito esa sensación de convertirte en un superhéroe, de convertirte en alguien que ayuda a otros, o de convertirte en un enfermero, alguien que cría animales, alguien que tiene una granja, como en el videojuego de Minecraft, ¿no? Tú tienes esa... Tenemos esa oportunidad de ponernos en ese lugar, gracias a esas personas que con sus dones, pues, crearon ese tesoro, ¿no? Para que nosotros podamos usarlo a nuestro favor. Pero, el otro lado, porque todo tiene su opuesto, es que hay gente que usa esos mismos dones para que juguemos videojuegos y sean cada vez más adictivos, en lugar de que tú, este... Juegues el videojuego y digas, Ah, ok, ya entendí que yo puedo hacer esto y me voy a dedicar a eso, tal vez. No, es de que el videojuego está hecho para que tú te hagas adicto a ese videojuego, ¿no? Para que juegues horas y horas y horas. El juego es gratis y te la pasas sentado horas y horas y ya no hiciste nada, ¿no? Te enojas, a veces ganas, a veces pierdes, porque esa es la mecánica de esos juegos, que te meten como esa sensación de que pierdes, 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 pierdes y de repente ganas y tú, ah, ya, y otra vez ganas, ganas y de repente pierdes, 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 pues ganas como una ruleta, ¿no? Como un casino. Entonces juegan con tus emociones porque ellos saben cuándo puedes tú dejar el juego e intentan siempre como mantenerte ahí pegado al celular, a la computadora, al Switch, al PlayStation, al Xbox, lo que tú quieras, ¿vale? Pero entonces todas esas cualidades, esos superpoderes están, ellos como villanos, se podría decir, están usando, bueno, como héroes que no saben que son héroes, ponen sus dones al servicio de los villanos, ¿sí? Entonces están usando sus cualidades, sus dones, sus talentos para controlarte a ti. ¿Qué es lo que quieren los villanos? Controlarte, manipularte, adormecerte. Entonces se usan a otros héroes y no se dan cuenta de que están siendo manipulados, ¿no? Entonces ellos no son villanos, son como héroes manipulados, que están usando sus dones como para controlarnos a nosotros, ¿no? Es como cuando en las películas de repente un villano de los malos controla a un héroe y lo obliga a pegarle a otro, ¿no? A otro héroe y el héroe le dice, no, no me pegues, no te das cuenta que te están controlando y él no sabe, ¿no? Ah, no, yo no, 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 yo... Ya me di cuenta de que ustedes son malos conmigo, ¿no? Y se le ponen los ojos rojos, ¿no? Entonces más o menos es como que la idea de cuando los villanos controlan a un héroe para que nos haga daño. Más o menos es así, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, ahora, ¿para qué estás usando estos dones, estos talentos, estas habilidades, esos superpoderes que tú tienes, ¿no? Para el servicio a los demás, para el servicio... o para el servicio de los villanos, para controlar a otros, para despertar a otros. Hazte estas preguntas, entonces vas a empezar a entender más o menos cómo estás administrando tus superpoderes, ¿sí? Pero algo que también debes de entender es de que todos somos héroes, todos somos héroes y que se vale equivocarnos, ¿no? Se vale haber pasado un tiempo por el lado oscuro y regresarnos otra vez y decir, ah, ya me equivoqué, pero ¿qué creen? Que yo estuve en el lado oscuro y ya sé cómo funciona y he regresado para decirles a ustedes cómo es que funciona el lado oscuro para que ustedes no caigan tampoco, ¿sí? Entonces, aunque tú estés tal vez o caíste o caigas en el lado oscuro, siempre tienes la oportunidad de volver, ¿sí? Y ayudarnos a no caer en el lado oscuro. Eso también es un superpoder, ¿sí? Es como el héroe que se sacrifica, ¿no? O el malo que se sacrifica como en la película de los Avengers, ¿no? Este que... No, en la película de... Este... Guardianes de la Galaxia, ¿no? ¿Sí crees que se llama así? Guardianes de la Galaxia. El cuate este que silba y controla como una pluma, algo así. Que algo así más o menos como que el villano que parece villano que no sabemos si es bueno de los malos pero que al final se sacrifica y dices, ¡Ah! No era tan malo, ¿no? Como Vegeta, ¿no? Algo así como que parecía de los malos pero al final se dio cuenta de que ser parte de los buenos pues estaba más chido, ¿no? Bueno, pues eso es todo por este podcast. Me da muchísimo gusto compartirte esta información y pues vamos a tocar unos temas bien interesantes, ¿eh? Van a ver... ¡Uy! Ni lo que se esperan... Ni se lo esperan, ¿eh? O sea, después... Nos vemos. Que estén muy, muy bien. Que estén muy, muy bien.